Os traigo un tradeo en el que nos vamos a sacar sin duda alguna más de 100.000 monedas en el FIFA 20 Así que chicos, no voy a decir que dejéis vuestro me gusta, que os suscribáis hasta que no veáis el vídeo entero Si de verdad os convence mis tradeos y os convence el canal, suscribiros y dejar vuestro me gusta Dicho esto, si escucháis el ventilador de fondo es también conocido como mi play Os está saludando Ahí está Ahora está diciendo que puta vida Lo acabo de encender, digo venga la apago, vamos a dejarlo una hora apagada Y luego empiezo con el tradeo, pues toma, ahí está, la turbina voladora Bueno, aquí tenemos los jugadores, vale cualquier jugador Veis, todos se venden, este el griego se vende a 500 Esto es para que os baséis un poquito El rosal depende de como pille el momento Y ahora os voy a enseñar una cosita, el filtro es este, vale Yo no sé si puedo fichar jugadores porque me banearon, me banearon, vale, en plan la puja Y es una putada, pero vamos a poner el filtro, es este, vale Los jugadores los lleváis 350 o 400 monedas Por ejemplo este si no lo llevamos, tenemos ya asegurado, vale, es que no puedo pujarlo, pero bueno Tengo jugadores, vale, no os preocupéis por eso Bueno, que lo vais pujando, bueno, espérate, voy a enseñarlo bien Voy a poner el filtro Muy pocos suelen estar sobre pujados y tal Los laterales se venden mucho más caros que los centrales Los centrales en compra de a 500, algunos como máximo y otros 550, vale, depende también de la nacionalidad Carrasco se suele vender también bastante bien y los laterales estos se venden muy, muy bien, vale Ahora lo vais a ver como lo voy a vender He puesto a vender unos cuantos, lo habéis visto que los he quitado Ahí está Pasamos ahora aquí Ahora es que me preparé, vale, digo, como voy a subir el vídeo voy a prepararme unos cuantos jugadores Antes de que me vanen Mira, por ejemplo, Carrizo Carrizo creo que está bastante más caro que lo normal Yo siempre lo he llegado a vender, este, defensa central, 700 monedas y se vende en muy poco tiempo No sé si a medida de que vaya este vídeo surgiendo, pues no sé si se venderá o no, vale Marco, Diego Lloverente, perdón, lo suelo vender a ese precio Rosales, siempre lo pongo 600, 650 y a veces funciona, vale Aquí ponemos a Rosales también y vamos colocando pues los 20 sitios que me quedan Para que veáis como lo estoy colocando yo, vale Si veis que de repente no se vende, es muy raro que no se venda Pues le quitáis 50, vale, en plan, le bajáis un poquito A este le voy a poner a 500, ya nos sacamos un beneficio bastante bueno Y nada más que haciendo esto me he sacado 100.000 monedas Haciendo esto Y también es que el truco, vale, para que llegue este momento del vídeo Y no hayáis salido antes Esto os va a interesar, perdón Y es que hay jugadores en los que lo podéis llevar por la noche mucho mejor, vale Noche respecto en zona horaria en la que estés, vale No sé con qué cablo, si estás en España, pues por la noche en España O sea, al menos a mi experiencia me llevo muchísimos jugadores Que son tipo, ¿cómo se llama este? Leandro Cabrera, si no me equivoco Que voy a salirme un momentillo para enseñarlo Ese jugador me lo llevo muchísimas, muchísimas veces He vendido uno y como digo, se vende muy, muy rápido Voy a buscar Leandro Cabrera Este chico, mira, es una sacada, vale Leandro Cabrera, aquí Creo que no hay, ahí está, no hay Es una paranoia lo de este chico Ahora está en, mira, es que no puedo Si es que no podía, Rubén, si es que no podías No podías, no luchas por tus sueños Hay 2.500, empuja Ayer compré unos cuantos O sea, empuja a unas 750 monedas por ahí Y mirad cuánto está este chico Este recomiendo que si lo podéis llevar en empuja Poner 1.000, 1.200 cosas Y vale, que no se os escape Yo después voy a intentar llevarme alguno para ir tradeando En base, este es el tradeo Espero que sí os funcione Como veis, las monedas las tengo ahí Y si me decís, pues bueno, si has estado mucho tiempo haciendo este tradeo Como que no solamente tienes 100.000 monedas Porque mirad, chicos, yo he invertido He invertido en jugadores bastante importantes Medias altas, medias que van a subir Tengo todo esto invertido, ¿vale? Tengo todo esto Una cuanta página llenita Joby me costó lo mío también Muchísimos jugadores que tengo aquí Para cuando eso Y por ejemplo, si me decís también Eso no me basta Tienen muy pocos jugadores, ¿no? En plan, ¿dónde está ahí la chicha De que tienes de inversiones? Pues aquí están las inversiones más buenas Comprado unos cuantos piques a 20 y pico mil monedas A 20.000 Creo que uno Este, mira Este que me ha seguido más caro Por el cambio de posición Supongo No tengo ni idea Y todos estos van a subir muchísimo Ya lo subí Bueno, voy a dejar una tarquejetita aquí arriba En la cual Enseño la inversión de estos jugadores Están muy, muy baratos Y enseño también la gráfica Respecto a los otros FIFA anteriores En los cuales A mediados de octubre Pega un bombazo Así que nada chicos Voy a dejar aquí el vídeo Que Elon Nava Creo que me llegué a llevar uno Me llevé uno por 11.000 Si no me equivoco No sé Mientras voy pidiéndome del vídeo Vamos a ir buscándolo Ahí está A 11.000 Y luego este A unas 11.000 Es que Bueno chicos Es espectacular Así que nada chicos Espero que os haya gustado El tradeo Dejad un pedazo de like Si os ha gustado Suscribidos también Si os ha gustado Y Mi play os dice adiós Adiós